No, no me entiendo. ¿Para vos los viajes son también un lugar de potenciar para la ficción? No, más bien es una fuente notable de conocimiento y de placer. Yo viví mucho tiempo en Alemania, entonces no lo puedo considerar viaje, sino eso me hizo muy sedentaria después en la Argentina, porque fue difícil recuperar la Argentina y sentirme con raíces, porque esa cosa que los argentinos mirando siempre a Europa, yo descubrí el sentido desde cuando empecé a viajar por América, por Brasil, por Bolivia, por Perú, México y Colombia. El deslumbramiento que para mí fueron los países con sustrato indígena fue tan, tanto o más placentero que estar en París o ir a algún museo en Alemania. Empecé a entender lo que mi padre consideraba como América Latina, lo que era la riqueza lingüística de este continente y la riqueza estética, México sobre todo. Mi primer viaje a México fue a Oaxaca, donde estuve con la gente de la Universidad de la Tierra, que trabaja mucho con Gustavo Esteban, con comunidades indígenas, y lo que me deslumbraba era la belleza de todos esos cacharros que andaban dando cuenta, los colores, y veo también la dimensión de la parte, lo que Estados Unidos hace con México, eso le quita la diversidad del maíz, eso es algo terrible. Y esos mercados, después cuando fui reiterada a veces, fui a México, vi cómo los mercados iban desapareciendo y empezaban los plásticos. Estar en Potosí y ver todo ese trabajo de imaginaría española en la pintura cusqueña, toda esa maquinaria de publicidad para domesticar a los indios, para que trabajaran en las minas. Entonces, eso fue conocer, eso fue fuente de una enorme, enorme felicidad. Pero hasta ahora no me tocó volcar. Bueno, y la cuestión de la memoria, Margo, es como un tema muy central en tu obra, ¿no? No quiero avanzar mucho en Yo me acuerdo, Yo también me acuerdo, pero es un libro armado todo alrededor de estas entradas donde dices, me acuerdo, el libro es eso, son las diferentes entradas, tal, me acuerdo, y por ahí pasa la vida de Margo, ¿no? Pero esta cuestión de la memoria, que no es un tema que aparece solamente acá, sino en las genealogías, sí. Bueno, Yo también me acuerdo, es un libro que es una forma de autobiografía ayer en un diálogo que teníamos con Daniel Dink, etcétera, hablaba yo de la autobiografía pulverizada, que es un término que saco de Roche-Pellec, que no podía escribir una autobiografía tradicional y que, como él dice, pulveriza todos sus recuerdos. A mí me pareció muy interesante trabajar con este tipo de escritura en la que yo sigo, hago homenaje a Joe Brenner, que es un escritor norteamericano en los años 70 que escribió, se llama I Remember, y que luego tomó Peret como su diálogo. Entonces, me pidieron que escribiera algunas cosas que tuvieran que ver con, yo me acuerdo, ¿no? Entonces, me acuerdo de él, etcétera. Y escribí unos textos y luego decidí que era un filón extraordinario y que debí de escribir eso y que era una forma también de trabajar en autobiografía. Pero como yo trabajo de una manera muy lineal, no me interesa el trabajo tan fragmentariamente, era un tipo de escritura que me funcionaba perfectamente. Porque los recuerdos van surgiendo de una manera asociativa, muy caótica aparentemente, los voy poco a poco enhebrando, reestructurando, etcétera, que por fin quedan como un libro en donde la memoria es así como convulsiva, como poco, poco. Bueno, yo creo que la memoria es eso. Nunca nos acordamos de una manera lineal aristotélica de lo que nos pasa. Pero en mi libro traté de que de repente la memoria tuviese un principio y me remití a Dante, que era la Miserable de Mibis, entonces Proporción Gardel, y él empieza a mitad del camino de mi vida y yo empiezo cuando tenía treinta años pero me creía yo fe y tonta. Entonces digo, está muy bien para empezar una novela en donde yo empiezo a ser persona cuando me doy cuenta que no soy ni fea ni tonta, pero hasta los treinta. Entonces digo, bueno, ese es el principio de mi libro. Y el final de mi libro es que probablemente pueda funcionar a manera habitual y lo voy a poner pronto. Es el libro que está presentado mañana. Mañana a las cuatro de la tarde, en el Estante de México. Este libro... Maravilloso. Lo va a presentar Mara Domínguez. Y ahora voy a hacer un comercial. Ya a las ocho y media, el día Hernanía Couseyo y Alejandro Tantanián presentan su adaptación de atrás de mi novela El Rastro. Así que los invito a... Los vi a ellos, o sea, ya llegaron muy temprancias. Ya llegaron muy temprancias. Y yo me voy a tener que ir porque tengo algunas cosas... Ya, bueno. Tengo una entrevista ahorita. Bueno, pues... Pero cerramos aquí. Y le iba a pedir a Gabriela que nos hablara de su novela. Antes que nos hagan un poco y después ya nos vamos. No, no, por favor. No, no, por favor. No, por favor, no. No, pues mañana voy a ir a la presentación para regalarles una escena. Pero es una novela sobre una mujer a la que no le publican los cuentos o las historias de verdad que ella quiere publicar y la hacen escribir sobre literatura. Y entonces se enrieda en un trabajo sobre quién es el Carlos Argentino Daneri actual. O sea, quién es ese plumífero de Fuste actual. Y quieren saber, como ya saben, esto es literatura y le preguntan eso. Y ya quiere escribir otras historias. Entonces, paralelamente, escribe otras historias. Y ahí uno se entera cuál es la verdad de él. Bueno, podemos terminar antes, ¿no? Sí, sí. Es una pena, pero... Bueno. Pero estuvo muy bien, me parece. No tengo que decir. Yo lo pasé bien. Gracias. 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 Gracias.